Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal. En esta oportunidad les voy a dejar cómo se programa un control de aire acondicionado universal en cualquier equipo. En este caso dice que tiene 6.000 códigos en uno, pero en realidad tiene 4.000. ¿Sí? Bueno, se trata de esto. Viene con cargado con 4.000 códigos para 4.000, supuestamente, modelos de aire acondicionado. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es si viene en sí una hoja de datos en cual te dice tal código es para tal equipo, pero hay veces que quedan pifiados porque he intentado con marcas y modelos y no me funcionó. Entonces, lo mejor es tratar de hacerlo manual. Entonces, nosotros vamos a tener el aire acondicionado al cual lo que tenemos que hacer es tenerlo apagado, pero sí enchufado. Si está enchufado, ahí podemos ver como te tira la luz. A ver si se me cansa a ver. No, no se me cansa a ver. Para el brillo del flash. No importa. Bueno, se trata de encender el control y vamos a ver que el aire no enciende. No pasó nada. Ahora acá vamos a tener una serie de botones. Este es el encendido y apagado. Después tenemos lo que es S y OK. Primero vamos a tener que buscar con la S. Vamos a apretar ahí. A ver si ahí se alcanza a ver mejor. Ahí me aparece código 0001. Vamos a ir buscando. Fíjense que cada vez que yo aprieto la S arriba de acá parece como una señal. Acá abajo. ¿Sí? Ah, no es lo mismo cuando yo aprieto la flechita para bajar y subir el código. Así puedo pasar más rápido para ir buscando. Si no tengo que buscar de a poco ahí emite la señal. O sea que si yo apunto al equipo tengo que ir buscando uno por uno hasta que me lo encuentre. Si yo lo mantenía apretado busca solo. Lo mantuve apretado de ahí busca solo. Lo único que tiene es que cuando el equipo encienda hay que apretar el botón de OK con el código o hay que ver con cuál encendió. O sea lo que nosotros vamos a hacer es esperarlo hasta que encienda. Para hacer más corto el video lo voy a pausar. Yo sé cuál es el código en este aire porque ya lo estuve buscando manualmente. Bueno entonces vamos a seguir ahí. Lo manteníamos apretado hasta que busca solo. si a ver se tildó ahora vamos a hacerlo otra vez nos pasamos vamos a volverlo para atrás cuando nos pasamos lo que tenemos que hacer es volver a apretar la S y volver para atrás aunque ahí no emita la señal y ahora lo buscamos manual 99 100 101 a ver acuérdense que esto es apuntando al equipo ahora ahí les mostré ahora voy a empezar a apuntarle al equipo ahí arrancó en el código 111 en el código 111 arrancó mi equipo o sea encendió lo que tenemos que hacer ahora es fijarnos que en ese código justo no tiene luz si no lo encendía en ese código el equipo haga todas las funciones yo tengo que subir bajar temperatura y responde bien el equipo tengo que subir y que responda bien tengo que tener todo el fan o sea la velocidad a ver responde máxima está tirando más fuerte media está tirando más lento y mínima tiene que responder a todo tiene que responder al movimiento del flap al swing hay que responder a todo a ver ahí se mueve pero muy lento no se se alcanza a ver ahí está es y responder a lo que sería mover también lo mismo el flap las posiciones con este que hice bane ahí lo vamos apretando hasta que da toda la vuelta ahora no lo voy a dejar tapado porque si no se va a bloquear el evaporador ahí ahí me está dando mucho milla bueno hasta ahí va bien ahora vamos a ver si cambia modo calor ahí cambio a modo de sumidificación que es para sacar la humedad modo ventilación ahora modo calor o sea que el equipo responde a todo vamos a dejarlo a modo frío normal ahí como estaba fan automático y entonces para aceptar ese código lo que vamos a hacer es el ok para decirle que el código ese está perfecto ya que ha grabado vamos a ver si se grabó apago enciendo y veo si responde el equipo si responde quedó grabado si no hubiera quedado grabado hay que buscar otra vez el 111 o sea volver a apretar la S ahí el 111 y ahí apretamos el ok ya quedó grabado y ahí estamos bueno eso es todo lo que quería enseñarle era cómo programarlo así cualquier modelo que tenga el botón S el botón ok podemos programarlo de la misma manera hay algunos que son más prácticos que tienen para ingresar lo que es el código que te dice en la hoja de datos que te dice bueno puedes apretar el 1 2 3 4 5 el número de código que sea y ingresarlo y quizás va justo ahí justo era pero si no hay que buscar el manual apretando la S uno a uno o mantenerlo apretado un ratito hasta que empiece a cambiar solo así era mantiene apretado hasta que empiece a cambiar solo y después cuando el equipo enciende o sea siempre con el equipo apagado para que encienda y si el equipo está prendido lo que va a hacer es cuando encuentra el código es apagarse pero la idea es que el equipo esté apagado y que yo aprete y justo cuando da el código se prenda entonces puedo probar las funciones bueno espero que les haya gustado que lo compartan si no están suscritos que se suscriban a mi canal les mando un abrazo a todos hasta luego